Muy buenas tardes chicos, ¿qué tal estáis? Soy Traxium y sed bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo de este Imperator Roque. Tenía ya bastantes ganas de llegar a este punto porque la verdad que llevamos una racha de diarios de desarrollo bastante interesante y poco a poco vamos viendo más cómo se detalla el juego. Tuvimos algunos diarios de desarrollo bastante oscuros, por así decirlo, no tanto como oscuros sino que no eran muy agradables, en concreto el de los puntos de maná fue el más desagradable. Pero bueno, hemos llegado ahora al de la diplomacia que ahora mismo lo vamos a comentar. Para que os hagáis una idea, así en resumen, digamos que es una adaptación de lo que hemos visto en Europol en el Salis IV. Esto en sí no es algo negativo porque como muchos de vosotros sabréis, si algo tiene el sistema de diplomacia del EU4 es que está bastante desarrollado, es algo bastante concreto, completo que diga, perdonad. Y como digo, no es algo que en sí sea malo, que sea peyorativo para este Imperator Rome, siendo que la forma de interactuar entre los países va a ser similar, ¿vale? Como podemos imaginar. En fin, vamos a empezar a tratar este diario de desarrollo y a lo largo del final comentamos a ver qué nos parece. Imperator sigue la nueva generación de juegos que consideran la nueva generación todos los que han venido después de Crusader Kings 2, empezando con Crusader Kings 2. Hay diferentes opiniones, hay alguien que ama y otras personas que odian este sistema. Esto quiere decir que en esta nueva generación, a partir de Crusader Kings 2, hemos visto este principio de sistema diplomático que ya se ha incorporado en todos los juegos de Paranus. Es decir, como ha sido común en los juegos desde Crusader Kings 2, la inteligencia artificial te dice exactamente por qué acepta o por qué no acepta una determinada acción diplomática. Y aquí mismo lo podemos ver en la imagen que tenemos de fondo. De hecho, como vemos, hay un positivo de 15 puntos, voy a ampliarlo un poco a ver si puedo. Hay un positivo de 15 puntos y un negativo de 75, haciendo un total de menos 60. Por lo tanto, no aceptan esa opción diplomática, esa acción que les está enviando el jugador. Tiene un bono expositivo por tener la misma religión y por reputación diplomática, un concepto, un valor, que ya existe en el Eurobonus Series 4 y que seguro que sois familiares a él, que aumentábamos mediante las ideas diplomáticas, por ejemplo. Pero tiene una serie de valores negativos, como la opinión, como que conseguiríamos muchas relaciones, ya tenemos muchas relaciones y por la distancia entre capitales. Así que vamos a ver que esa distancia también va a tener su juego. Efectivamente no nos vamos a poder aliar como un país galo, con una nación, una tribu gala, con una tribu en la India. Así que esto, si a alguien le interesa, pues lo siento mucho, pero no va a poder ser. Ahora hablaremos más de esto. Vamos a hablar de la expansión agresiva, que es un concepto que no les gustaba a los desarrolladores para EU4, pero bajo su opinión fue implementado torpemente. En Imperator tenemos un nuevo valor de agresión expansiva que es solo común en el propio país, que es algo así como la infamia en los juegos más antiguos. Es decir, vemos un retorno, un regreso, una vuelta a esa infamia, que algunos acabábamos hasta las narices de ella, pero parece que va a ser distinta en este juego, veremos qué tal. Y desde luego es una despedida a la expansión agresiva. Veremos qué tal. Podremos ver cómo decae, etc. Esto se aplicará en los cálculos de opinión con cada nación, dependiendo de dónde estén y tu relación con ella. Una nación, dependiendo de su rango, es decir, volvemos a esos rangos de gobierno que hemos visto en el EU4, pero también existen en el Cruiser Kings 2, por así decirlo, es decir, tener el rango de reino, el rango de imperio, ya sabéis que son distintos, entre otros, ¿no? Una nación, dependiendo de su rango, puede tener una serie de relaciones diplomáticas. Tendrá un límite. Cada alianza o influencia cuentan como una relación, mientras que una liga defensiva ocupa una sola casilla. La liga defensiva es un nuevo tipo de alianza, ahora la veremos, sin importar cuán grande sea. Vemos que, ya veremos que estas alianzas defensivas pueden ser infinitamente grandes. Por cada relación, por encima de ese límite, se van a incrementar los costos de energía, los costos de puntos de maná, en un 10%. Vamos a ver que esa energía, esa relación diplomática extra, no nos va a limitar en la ganancia de un punto de poder diplomático, sino que encarcerá todos nuestros gastos diplomáticos. Una cosa nueva y genial, dicen, en Imperator, son las ligas defensivas. Estas son unas alianzas puramente defensivas que permiten múltiples naciones en ella. Son defensivas para cualquiera que esté fuera de la liga atacándola. El líder de una liga es el que invita al resto de países. Una liga defensiva solo ocupará una casilla de relación, sin importar cuántos miembros tenga. Solo los estados, las ciudades y los poderes menores pueden ser miembros de una liga defensiva. Y ahora vamos a ver la lista de acciones diplomáticas que podemos tener en este juego. Antes de lo cual voy a cambiar de imagen para que veáis otra cosa. Un segundito. Y aquí lo tenemos. Un segundo, por favor. Vale, estamos viendo aquí un mapa diplomático en el que ahora haremos más hincapié. Pero antes de nada vamos a terminar de leer. La lista de acciones diplomáticas son la siguiente. Declarar guerra o pedir paz. La misma. Ofrecer o disolver una alianza. Proclamar una garantía sobre un país. Si proclamamos una garantía sobre un país no podrá ser atacado porque de ser atacado entraríamos en guerra contra el agresor automáticamente. Pedir o cancelar acceso militar. Ofrecer o cancelar acceso militar a un país extranjero. Exigir, interrumpir o cancelar el tributo. Y esto es bastante importante. Lo de exigir, interrumpir o cancelar tributos porque no van a existir los vasallos en este imperador Rom. Es decir, toda la relación de vasallaje de un suzano y un vasallo van a ser mediante tributarios. No van a existir los vasallos. Insisto en esta idea porque me parece algo bastante notable desde el EU4, vamos. Solicitar o cancelar un acceso comercial. Esto también sería un poco una novedad porque al fin y al cabo hay que establecer acuerdos comerciales. Ya hemos tratado esto en pasados diarios de desarrollo. Apoyar a rebeldes. Fábricar reclamaciones. Invitar, expulsar o dejar una liga defensiva. Una alianza defensiva. Mejorar relaciones. Enviar regalos. Intervenir en guerras. Amenazar con una guerra. Hacer cumplir la paz. O vender ciudades. Me gustan bastante toda esta lista de relaciones diplomáticas porque muchas de ellas, como por ejemplo la de vender provincia o la de imponer una paz, se han venido incluyendo en el Europa con últimas actualizaciones. Ya no recientemente porque es cierto que ya hace un tiempo, pero me parece muy correcto que incluyan cosas que han mejorado con el tiempo en otros juegos en este de modo que ya parta desde un punto de vista, o sea, ya parta desde un punto de partida que diga mejorado. No tengamos que esperar a que hagan una expansión estilo Rides of Man para el EU4 para poder meter la opción de hacer imponer una paz, ¿no? No sé si se metió esa opción con Rides of Man, pero para que os hagáis una idea. Quiero decir que es como si hubieran cogido algo que está muy bien en el EU4 y lo hayan trasladado a este juego con ciertas adaptaciones, como que efectivamente no existen los vasallos o como esta novedad de las ligas defensivas, de las alianzas defensivas. Y esto es todo. La próxima semana se hablará sobre los rangos del país y cómo eso afecta o lo que puedes o no puedes hacer. Bastante importancia se le ha dado también al límite de relaciones diplomáticas. Quiero hacer hincapié en esto también porque cuando se lo ha mencionado tanto quiere decir que va a tener un peso bastante grande. Ya hemos visto que en función del rango de nuestro país vamos a tener más o menos límites. Y esto es algo que también se ha criticado un poco. Porque es decir, mira, yo soy el Imperio Romano o yo soy una república o un reino de Roma y tengo un límite de seis relaciones. Esto no me convence porque yo como Roma históricamente podía tratar con todas las tribus que me diese la gana. Yo estoy metido en un montón de conquistas. Yo puedo tener tributarios por media Europa y que sean más de seis. No estoy diciendo que el límite sea seis, igual es diez, igual es doce. Pero quiero decir que mucha gente ha percibido estos límites como un poco forzados. Y bueno, yo lo que quiero decir a este respecto es que pese a que no sea muy histórico a mí me parece bien. Entendiendo bien como que es una razón de gameplay y no de historia. Es decir, es algo que va a equilibrar las partidas. Es algo que en una partida multijugador va a actuar como elemento balanceador también. Y que pese a no ser histórico que es una pena efectivamente y que quizá tendría que el juego apuntar siempre a ser histórico me parece que como razón de gameplay como por motivos mecánicos me parece que tiene sentido que esto sea así. En fin, chicos, no sé cuál será vuestra opinión. A mí me ha parecido bastante interesante y estoy bastante contento con este diario en general. Ya digo, mucha gente tendrá y tiene opiniones distintas. Es más, espero que os haya gustado este vídeo y nada más. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.